Me gusta cuando te veo pasar El corazón se me quita y comienzo a tener Es lo que siento en un destello Es lo que me pasa cuando te veo Me gusta tu besota, tus ojos, tu piel Mi color a chocolate, todos en tus sellos A mí me gusta, tú no me dices Que te lleves, que te lleves Me gusta, me gusta Yo no me gusta tu manera Si yo hasta que salga El campeón, yo Yo soy amiga para ti, para ti Me gusta, me gusta Me gusta tu besota, me gusta Y tú sí, no me dices Allá, 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 allá Me gusta ver las estrellas en tu boquita Como el on your Snapchat En tu boquita como heladón Y en tu ol de sus cadelas Mujerizando del agua a la dos No dejaste al piso Tu cuerpo entero Percibe tu aroma Como un oso blanco Pega tu cuello y figura Como vía el gloria Te sigo contigo Me gusta, me gusta Como me gusta tu venida Si yo pensara Si ya estoy contigo Tú y yo Cuida el vida Para ti, para ti Me gusta metida Me gusta decirlo De tu manera Me gusta ser gelosa Me gusta guapachosa Me gusta Corri ... ... Me importa No te mueves, no te mueves, no te mueves No te mueves con las manos arriba, arriba, arriba No te mueves con las manos arriba, arriba, arriba ¡Se ha tardado! ¡Se ha tardado! ¡Se ha tardado! ¡He brindo bien fuerte, me salí! ¡Gracias! ¡Gracias!